En La Paz, capital de Bolivia, una persona murió por el desbordamiento del río Achumani. La fuerza del agua arrastró escombros y piedras, destruyó muros y algunas casas. Las calles se convirtieron en ríos de lodo, lo que provocó que muchos conductores quedaran atrapados en sus autos. Las lluvias se deben a una tormenta que afectó la zona esta madrugada. Yo creo que si sigue lloviendo, se me va a bajar toda mi casa, toda mi casa, todo mi patrimonio, digamos. Yo he invertido años, a mí y a mi esposa, a mis hijos, nos ha costado, vaya que nos ha costado. Y ayer me dolía perderlo todo en un minuto. Y las autoridades siguen removiendo escombros, se espera que las lluvias continúen. Casi 40 mil familias se han visto afectadas por el mal tiempo en el país. Casi 40 mil familias se han visto afectadas por el mal tiempo en el país.